¿Cuáles son los recursos naturales más importantes? Es un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Uno de los servicios más populares que César nos brinda es la producción de alimentos y materias primas, los cuales son indispensables para las sociedades. En otras palabras, el sur tiene una gran influencia en el área en el que está ubicado, repercutiendo en numerosas actividades económicas y sociales del territorio. Con ello, la explotación de este recurso ha generado un deterioro en él. Al ser un recurso de gran impacto, genera afectaciones en otros como la flora y la fauna local. Específicamente, la ganadería y la agricultura constituyen una causa grave de deterioro ambiental, ya que participan activamente en el calentamiento global, uso desmedido del agua y deterioro de los suelos. Debemos comprender que tantas actividades participan en el uso de agua y deterioro de los suelos. Para empezar, solo el 60% de la población tiene acceso al agua y se estima que para el año 2050 el porcentaje baja el 33%. La actividad humana que más agua utiliza es la agricultura, utilizando el 70% del agua dulce en el mundo. Sin embargo, gran porcentaje de la producción está destinada a la alimentación del ganado y cantamiento global. La ganadería es la tercera causa de mayor emisión de gases de efecto invernadero, los cuales afectan enormemente a la capa azul. En la actualidad, grandes porciones de suelo fuertes se están perdiendo de forma radical. Estas situaciones dificultan la seguridad alimentaria de las naciones en un futuro próximo. El suelo agrícola, aparte de ser un medio de producción, es un factor importante y estratégico en la seguridad alimentaria. Es por ello que para México y para el mundo es de gran pertenencia conformar una propuesta alimentaria que esté a la par del crecimiento demográfico y permite una correcta preservación de este importante recurso. Ahora bien, una forma muy importante que tenemos que implementar para ayudar al ambiente ambiente y a los recursos naturales como el agua y el suelo es disminuir el consumo de alimentos de origen animal e implementar el uso de huertos de traspatio. Y ahora les comentaremos un poco acerca de las ventajas que tener un huerto familiar de traspatio pueden tener. Primero que nada, es estar en contacto con la naturaleza. Poder pasar tiempo familiar compartiendo esa actividad. Potenciar la agricultura local, lo cual uno de los mayores problemas acerca de la agricultura igualmente es la contaminación que produce el transporte de los productos. Con un huerto urbano se evita el transporte y que se cuida el entorno natural. La obtención de frutos y verduras frescas. Un huerto en casa te permitirá obtener frutos y verduras de temporada totalmente frescas y naturales. Además, podrás utilizar medias naturales en lugar de pesticidas para proteger las plantas. A el ahorro de dinero. Un huerto en casa te ayudará a ahorrar en la compra y atención de los productos naturales del supermercado, los cuales pueden ser hasta más sanos para alimentarte a ti y a tu familia. También, evitarás el uso de plásticos. Igualmente, tú y tu familia pueden comprender la importancia de cuidar el medio ambiente. Una de las ventajas de realizar un huerto urbano es que no requiere demasiado espacio. A continuación, te enseñaré cuáles son los materiales necesarios para realizar un huerto urbano. Como principal elemento, tenemos los contenedores. Estos contenedores pueden ser reutilizables y de preferencia que sean con paredes altas. También es necesario realizarles unos orificios en las bases para así poder lograr un buen sistema de drenaje. Ahora es el turno de los sustratos. Este es un sustrato drenante. La gravilla. Esta gravilla nos permitirá una correcta aireación y evitará los encharcamientos. También es importante contar con un sustrato, el cual nos permita retener la humedad. Ese es el caso de este sustrato, el cual es una mezcla de fibra de coco y tierra. También es necesario contar con un sustrato, el cual nos aporte nutrientes. Este es el caso de la tierra de hojas y el humus de lombriz. Se opta por utilizar un sustrato orgánico que nos aporte nutrientes. Así evitamos la adición de fertilizantes químicos. Y por último tenemos a nuestras semillas. En este caso yo utilizaré semillas de chile y también utilizaré unos gérmenes de cebolla. Y también tenemos unas plántulas de cebolla que anteriormente ya había germinado. Procederemos a agregar los sustratos. El sustrato drenante debe ser el primero de ir en el contenedor. De esta manera así evitaremos encharcamientos y pudrición de raíces. Es importante que todos los sustratos vayan en capas. De esta manera cada uno de los sustratos va a poder desempeñar mejor su función. Como siguiente paso agregaremos la mezcla de tierra y fibra de coco. Esta debe de ir en el punto medio ya que nos permitirá una buena retención de humedad. Es importante no revolver para así no mezclar los sustratos. Ahora es turno del sustrato nutritivo. Este lo pondremos a lo último ya que este debe estar en contacto con la superficie. Esto nos permitirá que los nutrientes bajen y se distribuyan correctamente. También es importante que nuestro pan de sustrato sea lo suficientemente grueso para que las raíces y nuestros vegetales se puedan desarrollar mejor. Ahora procederemos al plantado de las semillas y las plántulas. Es importante hacer un espacio entre cada semilla o cada plántula. Esto para tener un mayor control y una mayor distribución de espacio entre ellas. Por último agregaremos agua y colocaremos el sustrato en un lugar el cual reciba la luz del sol. Es importante vigilar periódicamente nuestro cultivo. Estar al pendiente si es necesario agregar agua o si encontramos ciertas anomalías en nuestro cultivo. Es importante vigilar periódicamente nuestro cultivo. Estar al pendiente si es necesario agregar agua o si encontramos ciertas anomalías en nuestro cultivo. En conclusión, es importante que todas las personas trabajen de manera individual, pero piensen de manera colectiva. Esto con la finalidad de reducir el consumo de alimentos que provienen de producciones en masa, que tanto daño han ocasionado al suelo y que han puesto en peligro la seguridad alimentaria de las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!